Nació en Mayarí, aunque es de cueto y también holguinero, ¿por qué no? Ramiro Sierra Castro ha vivido intensamente. En su profesión, la ingeniería, ha transitado por muchos lugares y en todos aprendió algo. No solo la ingeniería ha ocupado su tiempo, sino también el derecho y la creación musical. Ya les digo, el polifacético Ramiro hoy nos acompaña. Contamos su historia en La Vida Mismat. Ramiro, a la edad de 10 años entra a estudiar a la vocacional José Martí y es allí donde se decide por la ingeniería. ¿Por qué? A ver, sinceramente fui ese estudiante que no tenía una vocación definida. Prácticamente fue de casualidad. Te cuento que incluso no sabía que se estudiaba en la Cujay. Caso suigénero porque en ese año llegaron tres carreras a la provincia y una de ellas pude alcanzarla. Pero bueno, fue obra casi casuística, pudiéramos decir. ¿Y cuándo se enamora como tal de la especialidad? A ver, me enamora la ingeniería ya cursando el cuarto año, cuando ya empecé a recibir asignaturas básicas de la ingeniería y luego ya en el ejercicio de la profesión. Ya dijimos que su recorrido por la ingeniería ha sido intenso, pero hay un tiempo donde usted estuvo aportando sus conocimientos desde el equipo técnico de la oficina del historiador de Holguín. ¿Qué trabajo precisamente realizó allí? Ahí con el equipo de proyectos realicé el diseño a los parques principales de la ciudad y otras obras menores. Pero fue un año muy bonito adquirir conocimientos de la historia de las concesiones urbanísticas que me aportó. Y agradezco siempre mucho esa estancia allí. No le bastó con la ingeniería y en el año 2004 se graduó como licenciado en Derecho. ¿Cómo llega la abogacía a su vida, Ramero? Mira, el Derecho lo comienzo a estudiar un poco pensando en ampliar mi preparación general. Nunca pensé ejercerla y fui venciendo asignaturas cuando era la enseñanza a distancia, netamente a distancia. Y ya al final cuando me quedaban pocas asignaturas, ya un poco le puse mayor interés hasta que me gradué. Discuto la estatal en la Universidad Oriente en el año 2004, año en que me gradué, pero sin ningún ánimo de ejercerla. Realmente fue así. ¿Y nunca logrado ejercer el Derecho? Por obra de casualidad, me entero a inicio del 2005 que hacían falta plaza de asesores legales en la consultoría jurídica. Me presento a un examen de oposición, lo apruebo. Y entonces comencé a ejercer por 10 años en la asesoría legal. Me llama la atención que en su vida casi todo ha sido casual. También es el caso de la maestría en ingeniería industrial. Casualidad porque mi esposa es ingeniera industrial. Y entonces se entera de que también se había cursado la convocatoria y me pide que la curse con ella. Me presenta a un examen de pruebas que se hacen de inglés, de calidad y otra asignatura. Y también logró vencerla. Y bueno, lógicamente la cursamos con el apoyo del claustro profesor, un claustro muy bueno de la Universidad de Holguín. Y siempre con el apoyo de personas. Yo quisiera decir que detrás de cada triunfo siempre están muchas personas. A mí me ha pasado eso muchas veces. Si no, no hubiéramos logrado esos pequeños adelantos, no sé. Y en la actualidad, añorando la ingeniería, es especialista superior en inspección de la construcción. ¿Qué hace exactamente en ese trabajo? Nosotros somos un equipo que inspeccionamos las empresas que ejecutan inversiones constructivas. Eso existe en cada provincia, una oficina que inspecciona obras, inspecciona cómo se gestiona la construcción en las entidades constructoras. Y es muy bonito porque ahí logro integrar las dos carreras y la especialidad de ingeniería industrial. Me siento como pez en el agua, pudiéramos decir. Y hablando de otros temas, ¿cómo llega la música a su vida? La música nació conmigo. Yo pudiera decir que soy de esos... Esa historia es repetida de varias personas que cuando eran pequeños tocaban unas botellas. Y entonces siempre, siempre estuvo cercano a mí. Dentro de la música toda, en particular la música sonera, salsera, siempre ocupó un espacio especial. ¿Por qué dicen por ahí que Ramiro tiene un santo soplador? A ver, porque cuando me preguntan en la parte de la música, no soy ese compositor entregado a él, sino que trabajo en base a, por ejemplo, voy caminando y me soplan una melodía o una frase y la guardo en el teléfono. Y entonces cuando me enamoro de esa melodía, realmente la trabajo. Tengo la... no sé, la posibilidad de que mi esposa, igual que yo, le gusta el género sonero, salsero, y ahí se la tarareo y dice, no, se parece a tal artista, sí o no. Y entonces... pero lo digo por eso, porque voy caminando y de hecho hice un son que se llama así, El Susurrador. Enfrentemos juntos, pecho a pecho, le tiremos piedra lo imposible, saludando el pía con un beso, nada más preciado que un suspiro, y la composición llegó para quedarse porque desde el año 2019 comienza a obtener premios importantes. Sí, ese año fue muy bonito porque a pesar de que en ocasiones intenté que alguien cantara mis canciones, no me fue fácil. Realmente cuando uno no está en el mundo de la música, se le hace un poquito más difícil. Pero bueno, me presenté, tuve la suerte que el Chanderson, a quien le agradezco su apoyo en mi obra, de manera particular, le muestro un tema potrero, que precisamente es basado en donde yo crecí, en la finca de mi abuelo, en Cueto, mi pueblo querido. Y entonces ese tema potrero alcanzó el tema de la popularidad, el tema de interpretación y otro reconocimiento. Y por ahí es un poco que me abrió cauce a la composición y a visualizar mi obra. ¡Gracias! 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 Es un mérito importante porque ahí se van decantando las obras y al final quedan las que el jurado piense que tengan la calidad para estar presente. Y este año tuve la suerte de obtener el premio de la ciudad con Gladys María, que también fue una bendición obtenerlo. Y como se dieron las cosas, que prácticamente no pensaba ni participar, pero fue bonito, fue bonito lo que se dio. Y ya son 20 los temas grabados, sin embargo, a Ramiro no se le pega ninguna letra. ¿Cuál será el misterio? En esta persona que también le gusta estudiar mucho, ha sido seleccionado como profesional de alto nivel, ¿cómo la familia desempeña un rol? ¿Cuánto le aporta para lograr todas sus metas en estos ámbitos tan diferentes y al mismo tiempo tan común en su persona? Tendría que comenzar de la génesis. Yo fui un niño feliz. Crecí a la falda de mi abuela, de mi mamá, de mi abuelo. A pesar de no conocer a mi papá, tuve tío. Es decir, que fui un niño feliz con espacio. Y toda la vida he sentido el apoyo de aquellos que me sembraron esa disciplina. Y en ese ámbito realmente he sido, como decirte, una persona bendecida. Y ya, por ejemplo, ya de adulto conocí a mi esposa hace más de 20 años y también he tenido esa suerte. Tengo dos hijas, están estudiando en la universidad. Y la familia de mi esposa también ha sido parte de la mía ya. Y entonces siempre recibo el apoyo en cada proyecto que empecemos. Siempre están ahí y eso me ha ayudado. Ramero, ¿cuál es su mayor satisfacción? Hay un aseoma que reza, dice, lo importante no es llegar a la cima, sino cómo escalar la montaña, ¿no? No sé, no sé. El amor no es así, de forma tan literal. Pero realmente tengo, yo disfruto, me enamoro de lo que hago. Si estoy en el trabajo, disfruto eso, componiendo, leyendo, todo, todo. Trato de buscarla, hasta por ejemplo, me gusta la albañilería, la he tenido que aprender por necesidad. Y entonces también la disfruto. Y creo que ponerle amor a las cosas, ponerle, no sé, tu ímpetu. Y tratar de, como yo le digo a mis niñas, no ser uno más del montón, ¿me entiendes? Tener inquietud de qué es lo que te hace ser mejor en la vida. Nada más hermoso que vivir contigo, amor. Tú le haces tanto bien a mi corazón, estar contigo es una bendición. No te alejes nunca, te lo pido por favor. Pintarte luz cada primavera, estar contigo la vida entera. Nada más hermoso que vivir contigo, amor. Pecho con pecho, codo con codo, cada día más de ti me enamoro.